¡Suscríbete! Esta es la trágica historia de los seres humanos que habitaron la tierra durante miles de años Como llegamos aquí nadie lo supo con certeza, eso nadie lo sabía ni la ciencia de la iglesia Unos dijeron que por la explosión del Big Bang y otros que fuimos creados por un ser celestial La verdad no lo sé, se obsesionaron por buscar pues pensaron que algún día lo podrían encontrar Científicos probaban para ver si existía y religiosos oraban para ver si venía Ayudarnos humanos que no comprendían que Dios solo era uno y en cada uno vivía Fue difícil de entender el porqué de donde estamos, que somos el que venimos y en qué evolucionamos Pero subliminalmente fuimos obedeciendo órdenes, perdiendo el interés de cuáles son nuestros orígenes Pues eso era parte de un plan de hacer que la verdad siempre estuviera oculta para la humanidad Porque no les convenía, así que los distraía con publicidad y todo tipo de tecnología Todo el entretenimiento no nos dejó ver los crímenes que cometían poder para acoder a la plebe Las armas, máquinas, solo para destruir la naturaleza Los humanos fueron manipulados por el dinero, es lo que es el poder del planeta entero Cayeron en un sistema que estaba diseñado solo para mantenerlos con los ojos cerrados La televisión fue una máquina que sirvió como modo de distracción donde cada programación Hacía que el ser humano perdiera su uso de razón para que no pensara que se hiciera ninguna cuestión La ignorancia fue un virus que reflejaba la conciencia, la afirmaba de mentiras y la hacía perder su esencia Y así fue como es que siempre los quisieron hacer ver que nada estaba pasando y que todo iba a estar bien Corrompieron los cerebros de las personas haciendolas consumistas, ambiciosas y egoístas Para ignorar que el dinero estaba mal repartido al hacer ricos y pobres quedó el hombre dividido Lo material fue como la manzana que los hizo que cayeran en la tentación Pues la ambición terminaría por ser una obsesión debido a esta situación Nuestra historia acabaría por ser una autodestrucción Y así pasaría su eterna monotonía Y así fueron los manteni atrapados en la economía Que los consumía y no pensaron que algún día llegaría el día que el máquina se convertiría Nos mantuvieron cegados, sedados con tantas dosis Y debido a estos factores nos llevaron a una crisis Los tiempos cambiaron, los días se tornaron grises El mundo es trompánico y se volvió una psicosis debido a tantas guerras Tanta violencia acabó con la existencia de presencias Sin defensas, propensas, sin esperanzas, todo avance en decadencia Solo de hambre y sangre se sentía la esencia en la tierra Esto se convirtió en un mundo lleno de necesidades, rodeado de tantas carencias Al mando de un gobierno que me sacaba con la pobreza Gastaba millones en fomentar la violencia La naturaleza se tornaba enfurecida Se defendía del ser humano para no acabar con su vida Con una extrema contaminación ambiental La consecuencia de esto, un calentamiento global Derretimiento de glaciares, muy extensos huracanes Maremotos, terremotos, erupciones y volcanes Pero unos fueron desastres naturales Y otros fueron controlados, manejados por escaleras Para tener el dominio de poder dar exterminio Y de hacer guardar silencio al que se opusieran los planes De convertirnos en una especie de humanos Con un corazón jodido y un cerebro con gusanos Todos acabo, terminamos siendo esclavos Con un sistema que propagó en este acontecimiento Y debido a los estragos de un planeta violento Hicieron que llegara al mundo al final de sus tiempos Esta fue la historia de nuestra humanidad Un planeta destruido que llegó al ciclo final En este formato de audio se grabó la realidad Y sin viajar se llega encontrando distorsión en la verdad ¿Suscrita? ¡Suscrita! ¡Sush! ¡Suscrita!